Pinche cumbana más puesto del Grupo Quintana y ese milagro Ah, estaba esperando un poquito más de tiempo Esa canción para todos aquellos chavos y chavas que a lo mejor recuerdan a un amor Un amor verdadero que no lo pueden olvidar, esa canción que lleva por nombre No te puedo olvidar ¡Bailamos! Y este es el estilo y el sabor De tu grupo quinta Quintana Ya casi nos vamos No puedo olvidarte mamacita esa noche Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumia sabrosa Dice venga para El famoso papalú San Juanito Tejumba Atisco Muebla El famoso Charlie Ruiz Y Beto Colines Hoy, mañana, siempre Un corte El famoso monkey Luis Nueva York En Conérico Y hoy, mañana, y hoy, mañana, y hoy, mañana, y hoy, mañana, y todos, 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 todos a bailar Y hoy, mañana, 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 y Tú y hoy me llamó con Charlie Ruiz Charlie, 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 Charlie Ruiz Y Moito es por un momento El ente más gallondo Juanito Live ¿Por qué no estás aquí? Esta noche suena Baila, goza, goza, baila, goza, baila Para la social, ¡muy bien! ¡Todo mi gente presenta esta noche! Que representa el Miss New York Hoy hay nada más difícil La gente de Atlanta, llenos bienvenidos Los pirombos presentes hoy Venga, vengo para Mi chamato de chile frito La gente de Veracruz ¿Saben? Venga Para Alfonso Verdi ¿Ya llegó Alfonso? A ver, ¿a qué hora? Que se apure, ¿verdad? La gente de Guerrero A mi chamato, el nene Hoy, mañana, siempre Comparto Sí Sí Todos a bailar Todos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Venga! Esta noche suena Échale Juanita al aire Y hasta cuando La cámara canción Pero es imposible Filmaciones Martínez esta noche Mérida No, no, no No puedo olvidarte No puedo olvidarte, mamacita No, no, no Mi amor Para dejar de morir Sí Tú Echa, llevé un chingo de sentimiento Tú me quieres vivir No, 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 no Esta noche Esta noche Manaspiramos La gente de Tanto, Giorgio Divino Son Con un comandazo Perrón Salud, salud Sí Sí Bueno Dice porque ayer fue Por lo que fue ayer Hoy sigo bailando Suspirando, gozando Y soñando Donde quiera el famoso Charlie Chale, 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 chale Riz La gente de San José Lagunas El Juquemero El Juquemero El Juquemero Puebla, la bella El famoso Beto Jolines Jolines se le rumba El famoso Juanito Naive Hoy con compañeros gracias Puro compañero Puro compañero Puro compañero Puro compañero Puro compañero Venga El Nene Giselle Malditos papá Los malditos Papalonzi La 27 Primada Las Galitas la Bella Compañeros 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 Venga María Torres Y si quieres cumbia Pues toma cumbia Juanito Live La Chamba María Desde la urbe de Hierro New York El Juquemero La Chamba María El Juquemero El Juquemero El Juquemero La Chamba María ¡Gracias!